Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta del blog Kéfín del Caldo. Hoy vamos a hacer unos mejillones. Esta receta se la ha copiado a la gran Martín Berasategui. Es uno de los mejillones de la gorgonzola, pero para que veáis que son muy, muy fáciles de hacer. Es decir, que la receta es también de los grandes maestros, que tampoco son tan complicadas de realizar. Ahí os lo voy a dejar, mejillones de la gorgonzola, no os perdáis nada. Hay ingredientes muy fáciles de conseguir y además baratos, porque los mejillones están... La bolsa te puede costar dos euros y medio, tres euros, cuatro euros máximo. ¿De acuerdo? Hasta ahora mismo. Muy bien, pues empezamos poniéndole la mantequilla a una olla y cuando esté derretida, pues... Ahí vimos las dos chalotas picadas. Y también el diente de ajo picado. Pues muy bien, ahora es el momento de poner los mejillones, que ya los hemos limpiado. Y también le ponemos alrededor de unos 100 mililitros de martínez seco. Subimos la potencia del fuego. Y lo que vamos a hacer es tapar la olla. Y así lo vamos a tener alrededor de unos 5 minutos. En 5 minutos estamos aquí de vuelta. Hasta ahora mismo. Pues bien, pues ya ha pasado el tiempo. Aquí tenemos ya todos los mejillones abiertos. Hemos apagado el fuego. Ya lo vamos a retirar los mejillones y vamos a dejar el caldo. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es separar las cáscaras. Es decir, arrancamos donde está la carne la dejamos y la otra la tiramos. Pues bien, seguimos con los mejillones. Vamos a reducir un poquito el caldo. Para eso le damos máxima potencia al fuego y que hierva durante unos 3 minutos aproximadamente. Ahora es el momento de poner la fresh creme. Y con una varilla ya empezamos a disolver. Ahora es el momento de apagar el fuego. Apagamos todo el fuego. Y incorporamos el queso a la mochola. Y incorporamos el queso a la mochola. Y ya por último le pondremos una yema de huevo. Vamos a separarla. Aquí tenemos la yema de huevo. Luego le la ponemos. Metimos igual. Y ya para acabar el festival le ponemos cebollido aplicado. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Bien. Pues bien. Para la salmeria es tan simple como poner la salsa encima de los mejillones. Mejillones, esta es una salsa que huele, lo podéis imaginar, no queda nada, ahí, ahí, ahí queda. Pues perfecto, aquí lo tenéis, mejillones de la gorgonzola, súper fáciles de hacer. Buen provecho. Bueno amigos, pues ya habéis visto, ya hemos realizado los mejillones, ya os había comentado que eran muy fáciles de hacer, ya lo habéis visto, lo más engorro sobre todo es limpiarlos y también después separar la cáscara, la cáscara buena y la cáscara mala, la cáscara con carne de la que no tiene carne. Todo lo demás, ya lo veis que es tremendamente fácil. Así que nada, disfrutad mucho, cuidaos mucho, besadeces a todos, adeu, adeu, salud y fuerza. Fue bonda, hasta ahora mismo, adeu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!